El Evangelio de Jesucristo Siéntense por favor, amados Sahim, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio y Roe de la Quejilá, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet, gozoypaz.mx, esta página es en español. Y la página jacobswell.net con temas en inglés. Todo el material de ambas páginas es absolutamente gratis. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Ahora, quiero empezar el tema del día de hoy con recapitular lo que decía yo hace un momento. El Rey Eterno va a reconocer a su pueblo por los pactos y uno de los pactos es el Shabbat. Entonces, es importante guardar bien el Shabbat desde el inicio hasta el final del Shabbat. Porque si no se vuelve medio Shabbat y una media verdad es mentira y media. Es decir, que eso no existe. Entonces, yo sé que siempre va a haber pueblo o pueblo rebelde que no entiende que tenemos un Elohim que se merece todo. Esto es por los reportes que voy recibiendo y yo quiero que quede grabado en el tema que no tomen a la ligera eso. Porque cuando se pongan los tiempos muy feos, tú querrás que el Eterno te esconda. Pero él va a reconocer a su pueblo por los pactos. Y uno de los pactos, vuelvo a repetir, es el Shabbat. Entonces, más el top, felicidades para los que están guardando bien el Shabbat. Y yo te exhorto, te invito a seguir guardando bien el Shabbat. Es muy importante eso. Bueno, vamos a continuar con la serie Aprendiendo a Vivir, pero todo basado a la Tanaj. Y el día de ayer ministraba yo sobre los espíritus de temor. Y es que realmente es así. Yo siento que el Eterno nos habló claramente ayer. A todos acá, en la Kejilá y allá. Y hoy quiero hablarles de algo que tiene que ver con el temor. Pero que tiene que ver mucho con la fe. Ahora, yo sé que hay muchos kadoshim acá. Y kadoshó de hermanas santas. Y allá también. Entonces, yo quiero que tú goces este tema. Vamos a aprender mucho hoy. ¿Omen? Ahora, la mayoría de la gente en el mundo subestima lo que es pequeño. Subestima, o sea, que no le da mucha importancia a lo que es pequeño. En el mundo, lo importante son las personas altas. Estoy diciendo en el mundo. Los que no conocen a Yahweh. Lo que interesa es que una persona sea alta, fornida, fuerte. Lo que interesa es un coche muy grande. Una gran casa. Si es motocicleta, que sea una motocicleta grande. Porque la mayoría de la gente en el mundo subestima lo que es pequeño. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una semilla. De cualquier producto. Vamos, de cualquier. Una semilla de cualquier fruta. Tú agarras una semilla. Y es pequeñita. La pones bajo tierra. Unos centímetros. Y la tapas bien con tierra. Entonces, empiezas a regarla con agua. Le pones agua. Y agua. Y agua. Y esperas algunos días. Tal vez ocho días. Y entonces, esa pequeña semilla. Que, lógico, no es grande. Empieza a remover la tierra. ¿Por qué? Porque revienta. ¡Pum! ¡Pum! Revienta. Hace explosión. Y esa explosión hace que se mueva la tierra. ¿Qué es lo que pasó ahí? La semilla, para los que les guste anotar. Tiene fuerza. Y tiene poder. Y remueve la tierra que está a su alrededor. Y tú dirás, ¿y qué tiene esto que ver con lo que usted dijo, Roy? La casa grande, las personas grandes, altas. La gran motocicleta. El gran coche. Es que la persona piensa que una semilla no vale nada. Pero si no existieran semillas, no habría comida, no habría alimentos. Yahweh, en la creación, dijo que cada fruto trajera su semilla. ¿Está así en Breshit? Sí, así es en Breshit. Entonces, una pequeña semilla hace explosión. Tiene mucha fuerza. Y tiene mucho poder. Ahora, tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver con la depresión? ¿O con aprender a vivir? Bueno, voy a ir desglosando el tema. Hay personas en el mundo que nacen para hacer la guerra, para el chisme, para la destrucción con la lengua, para la destrucción física, puñetazos o con armas de fuego. No me estoy refiriendo al ejército. Estoy refiriéndome a la gente en general. Pero habemos otra gente que nacimos para poner paz. Que traemos paz a las almas porque tenemos a Yahshua en el corazón. Siempre va a haber esa lucha entre ambas personas. Es mucho mayor el grupo de personas que son malas y perversas. Y somos muy poquitos en el mundo los que amamos al Eterno, tememos su nombre, guardamos la Torah y sembramos la paz. Ahora, la gente confunde esto. Confunde que una persona que ministra Torah es dura. que no tiene corazón, que no tiene amor por las almas, pero es todo lo contrario. Porque tiene amor a las almas, exige, exhorta, invita a la gente a que se arrepienta y entonces está sembrando semilla que es la palabra del Eterno. Nosotros recordamos la parábola del Sembrador, donde Yahshua HaMashiach nos dice, parte de la semilla cayó entalado al lado del camino, entre piedras y espinos, etc., etc. Ahora, quiero que abramos, por favor, la Tanaj. Vamos para allá a Jacob, Santiago 3, verso 18. Y vamos a aprender mucho hoy todos. Por eso les pedí que estuvieran muy despiertos. ¿Si lo están? Aleluya. Y el fruto de justicia se siembra en Shalom para aquellos que hacen Shalom. A ver, ah. Entonces, se siembra paz porque se hace paz. Muchas personas predican en el mundo que hay que hacer la paz. Pero ellos mismos no tienen paz en su corazón. Ellos mismos tienen conflictos. Tienen neurosis. Se pelean con la esposa. Se pelean con los hijos. ¿Y cómo van a tener, digamos, cómo van a poder predicar sobre la paz? Ellos no tienen ninguna autoridad para predicar sobre la paz. ¿Cómo tener Shalom en el hogar? ¿Cómo no pelear? ¿Cómo crecer espiritualmente? Entonces, ¿cómo se siembra la paz? ¿Cómo se siembra la paz? Haciendo la paz. Ahora, el principio de la paz es la misma que el principio de las cosechas. Voy a volver a repetir esta frase. El principio de la paz es la misma que el principio de las cosechas. Entonces, Joshua nos pone el ejemplo y dice que si el grano de trigo no muere, no puede dar fruto. Si recordamos eso, ¿sí? Entonces, él tuvo que morir para darnos vida eterna. Nosotros tenemos que morir al orgullo. Mira, escucha. Es muy frecuente que cuando alguien se pone en disciplina le empieza a echar la culpa al otro. No, pero es que el otro, es que el otro, la otra persona, pero no reconoce sus propias fallas. Cuando no se reconocen sus propias fallas, hay un problema muy grave de salud espiritual. Porque está siendo la persona orgullosa. No está reconociendo su culpa. Y ese es un foco de alarma terrible. Eso lo sigo viendo ahora, en estos días, en este día, donde la persona no acepta su propia responsabilidad. Bueno, si uno muere, entonces uno da frutos. Si uno muere al orgullo, entonces uno va a tener frutos de paz para uno mismo, porque se acaba toda la codicia, se acaba la avaricia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quiero que quede claro, amados, que nosotros nos debemos de fijar en las pequeñas cosas que el Eterno ha creado. No es pecado tener una casa grande o un coche grande. No, eso no es pecado. No, eso no es pecado. El pecado es la idolatría a las cosas. En Europa, en el año de 1934, existió un joven judío, Haynes. Él tenía muchos conflictos. Él tenía que enfrentarse constantemente con jóvenes que seguían a Hitler. Estoy hablando de 1934. Muchas veces este joven tenía que evitar a un grupo de jóvenes seguidores de Hitler, pero a veces no escapaba de algunas golpizas que le pusieron a este joven, Haynes. Ahora, él muchas veces logró escapar. Otras veces no. Pero este hombre, este joven nació para sembrar paz. En alguna ocasión, se topó de frente con un matón de Hitler, una gente muy mala. Entonces, la cuestión se puso fea en la calle y parecía inevitable una desgracia. este matón de Hitler sacó la pistola y la puso en la cabeza del joven Haynes y el joven Haynes ante esta situación él empezó a hablar. Él empezó a hablar. Él lo que sabía. en ese momento no pasó a mayores. Y entonces, el matón de Hitler volvió a ponerse la pistola en la funda y este joven judío le siguió hablando y hablando y hablando. Ahora, no se saben muchas cosas de las cuales habló. Pero lo que sí dijo al cabo de los años este joven judío que llegó a ser mayor, él empezó a decir que no estaba bien la violencia. Él empezó a decir que la ley de Dios, la Torah es lo mejor para vivir. Y él empezó a decir que él o sea, que él no odiaba a este matón. En pocas palabras le dijo yo no te odio. Yo pido bendición de Dios para ti. No cabe duda que en ese momento había ángeles de Yahweh guardando al joven Haynes. Entonces, este matón que lo tenía agarrado por el cuello a Haynes lo soltó y pasó el incidente. Bueno, su familia de Haynes y el mismo Haynes escaparon del infierno del holocausto de Hitler. Y de Bavaria fueron a los Estados Unidos de Norteamérica. Este Haynes, tal vez no lo pronuncie yo muy correcto, pero es o fue Henry Kissinger, uno de los mejores estadistas de los Estados Unidos de Norteamérica. Un hombre muy inteligente, mucho, mucho, muy inteligente. Kissinger logró muchos acuerdos con muchos países para evitar guerras, catástrofes, etc. Ahora, yo no idolatro a nadie, solamente estoy diciendo lo que en la historia vemos. Ahora, ¿qué es lo que hizo Haynes? Henry Kissinger, ¿qué es lo que hizo? Él sembró palabras de paz en el matón de Hitler. en el matón de Hitler. Ahora, no se sabe qué fin tuvo del matón de Hitler. No se sabe si se arrepintió o si siguió sirviendo a Hitler, pero cuando menos Haynes salvó la vida, salvó la vida. Ahora, vuelvo a analizar esto con ustedes. ¿Qué es lo que hizo Haynes en ese momento? Sembrar semillas de amor, de paz, shalom, porque él hacía paz. Muchos predicadores de Torah no se aguantan a ellos mismos, tienen neurosis, tienen problemas de personalidad, toman antidepresivos, etc. y están ministrando shalom, pero no puede ser eso posible. Ahora, vamos a hacernos una pregunta en esta tarde y nos va a servir a todos aquí y allá. ¿Qué grado de habilidad tengo o tienes, aplícatelo, ¿qué grado de habilidad tengo en sembrar semillas de shalom? ¿Qué grado de habilidad tengo en sowing seeds de shalom? Bueno, tú puedes decir sí, le di una palmada al otro y se fue en paz. Pero vamos a una pregunta más arriba. tengo la habilidad para traer paz, shalom a corazones atribulados. Una hermana del país de Chile que ahorita está conectada le habló a mi esposa el jueves y a mi esposa ya la había ministrado. Entonces, ya yo intervine para hacer oración y ella estaba muy atribulada por muchas cosas. Roe, así las cosas, así y así, mucha atribulación. Entonces, el Etero nos pone a prueba con estos casos de los hermanos que están pasando tribulación para ver si podemos sembrar semillas de paz en ellos y aliviar los corazones atribulados. Ahora, yo te pedí que estuvieras despierto porque tú ya eres mesiánico y te van a tocar muchos casos. Bueno, Yahshua Hamashiach es el ejemplo máximo de sembrar semillas de paz y de traer paz a los corazones atribulados y de hacer conversiones totales. Bueno, eso tú ya lo sabes. Pero vamos a ver qué hizo Yahshua Hamashiach porque él fue hacedor de paz. Él es Elohim. Hace poco yo les platiqué que íbamos a volver un poco o mucho a la mirada en el Mesías. Bueno, es lo que vamos a empezar a hacer ahora. Número uno, él lavó los pies a quienes lo negaron. Él lavó los pies y los demás todos en un momento de dificultad. Todos corrieron. Yahshua sabía que pasaría eso. Yahshua sabía que esto iba a haber pero le lavó los pies. Ya ministré sobre que número dos, sanó a la mujer de flujo de sangre. Recuerden que esta mujer representa las doce tribus de Israel porque tenían doce años de enferma. En Lucas capítulo 13 como número tres Yahshua sana a la mujer que tiene la columna encorvada. Yahshua número cuatro Yahshua sanó a leprosos a los que nadie podía ver o querían ver las personas no querían ver a los leprosos querían tenerlos lejos. Bueno entonces con estos ejemplos Yahshua nos está poniendo claramente que nosotros debemos de hacer paz y traer paz a los corazones atribulados y entonces así podemos predicar la paz. Podemos predicar quién es Yahshua. Bueno tal vez a muchos de ustedes no les he contado estas historias. Yo daba muchas pláticas para doble A para alcohólicos anónimos. No creo en el plan que ellos tienen. No. Simplemente me invitaban como médico a darles pláticas y yo empezaba a platicarles de la Biblia de la Tanaj y de cómo podían ser libres porque yo veía que se quitaban el alcohol pero había mucha gente fumando o era adulterio o viendo pornografía o en fornicación entonces el diablo los engaña y los saca de un vicio y les pone siete recuerda que vuelven siete espíritus peores entonces para que yo esté aquí ahora predicando tuve que soportar muchas cosas y lo vas a escuchar así escupitazos en la cara si escuchaste bien entonces hay un respaldo de muchas cosas antes para predicar todo esto es muy fácil ponerse un traje ponerse el talit y ponerse aquí arriba a ministrar no estoy criticando a ningún anciano pero es muy fácil ponerse un traje y ministrar Torah para eso hay que estar ungidos por el Wajakodes pero otra cosa es lo que yo te estoy platicando hoy de cómo sembrar paz y cómo sanar corazones atribulados ahora hay gente necia que no quiere la Torah y esa gente es la que dice el robo de palacios no tiene amor o son muy duros en gozo y paz pero todo esto que yo te estoy platicando si así sucedió tuve que ver ancianitos en un asilo niñas abandonadas en casas hogar señoritas abandonadas en casas de señoritas etcétera etcétera entonces hay un historial y algún día que no sea Shabbat nos vamos a sentar aquí a platicar de todo eso eso es lo que da experiencia bendito es Yahshua y eso es lo que tú vas a pasar tienes que pasar para poder predicar palabras semillas de paz porque si no no tienes frutos no vas a convertir a nadie bueno Yahweh es el que convierte a la gente pero tú quieres ver fruto de tu trabajo pero no es nada más regalando un disco o una tarjeta no es en el campo de batalla de la guerra de esa guerra espiritual donde Yahweh te va a ir dando puntos para que tú después puedas ser ungido por el Oaxacodes y hablar ¿sí? ¿Amén? Aleluya ahora escuchen esto la gente más orgullosa que tú te puedas imaginar he atendido en mi consultorio voy a volver a repetir la gente más 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 orgullosa que tú te puedas imaginar he atendido en mi consultorio ahora te voy a narrar algo que es experiencia a veces tengo que dar órdenes como esta siéntese por favor abra la boca saque la lengua ahora meta meta otra vez su lengua acuéstese présteme el brazo le voy a tomar la presión arterial le voy a tomar la presión arterial el paciente va a sentir que le aprieto el brazo acabo de tomarle la presión arterial otra orden levántese póngase de pie ahora présteme su dedo ahí va un pinchazo ahí está el pinchazo para checar la glucosa ahora tenga este frasquito y pase al baño y pase a orinar por favor ahí está el orgulloso tuvo que abrir la boca sacar la lengua acuéstate levántate te tomo la presión arterial que va un pinchazo ten este frasco pasa al baño harina me traes el frasco por favor y si esto fuera poco para eso el paciente ya está asustado ahora siéntese otra vez quítese la camisa voy a escuchar en los pulmones sus radiografías aquí están doctor perfecto y entonces yo paso a otra habitación a ver las radiografías bueno ¿qué pasa en ese momento? él se quedó solo en otra área de mi consultorio él está así sentado generalmente ponen las manos en las rodillas están temblorosos están sudando las manos sudando la frente está pálido está sin camisa acaba de ir a orinar tiene el dolor del brazo el dolor del pinchazo lleno de frío está asustado y ese es el gran señor el gran señor el lleno de orgullo y saben que está apenado porque a pesar de que se han perdido mucho los principios él está apenado por haber ido a orinar tengo que revisar la orina no estoy cometiendo ninguna irreverencia ahora ¿quién es en ese momento esa persona casi nada está él sentado y está esperando cuando yo doy la vuelta hacia la otra área del consultorio él está esperando una palabra mía él está esperando un diagnóstico y yo probablemente sigo viendo otros análisis pero yo siento su mirada hacia mi rostro hacia mi cara y él está mirándome con mucha atención para ver qué digo yo porque el médico es autoridad no digo que soy el único ni el mejor pero ese enfermo es paciente en ese momento él está aterrado bueno yo estoy hablando de algo práctico pero en el mundo la mayoría de la gente aunque no vaya a un consultorio médico ni lo hagan orinar ni le den un pinchazo ni le digan quítate la camisa etcétera etcétera recuerdas ayer los espíritus de temor entonces ayer no hablé de esto el eterno quiso que te lo ministrara hoy ayer no hablamos de nada de esto pero hablamos de espíritus de temor pero esta persona ahorita no está atemorizada está aterrada y saben que pienso yo en ese momento cuando estoy viendo las radiografías y siento su mirada o estoy revisando otros análisis este paciente está expuesto al poco orgullo que le queda al menos por ese momento y es el gran señor no es nada no somos nadie lo he ministrado Abraham dijo que era polvo que podemos decir nosotros pero ahí no acaba la cosa él quiere un diagnóstico mío una palabra mía o de su médico de confianza el que sea pero en este caso estoy hablando de mí va a darle o alegría o una tristeza o una depresión terrible y él está esperando un diagnóstico y yo me le quedo viendo y no es que le haga yo de expectación pero le digo a ver levántese el pantalón acá descúbrase las rodillas y tomo el martillo para explorar los reflejos de la rodilla y pego y pego la otra rodilla eso lo voy a explicar después los doctores que están conectados me entienden y pego y pego está bien sí tomo el otoscopio un aparato entonces reviso los oídos le escucho el corazón tomo el otoscopio y le veo los ojos y si es necesario ver el fondo de ojo tengo que dilatar de la pupila entonces en ese momento el paciente está aterrado hay un síndrome que se llama síndrome de la bata blanca es el terror que siente el paciente al ver algún médico porque hay traumas anteriores haber estado en hospitales etc ahora ahorita tú tienes cara de aterrado y no te estoy haciendo nada a ver una sonrisa allá una sonrisa porque también tienes cara de aterrado porque estás así ahora cuando se suelta el diagnóstico es ahí donde quiero llegar pero como te veo estresado te voy a contar una anécdota en alguna ocasión un paciente llegó a ver a un médico el doctor revisó al paciente y le dijo présteme sus análisis entonces le dio sus análisis y entonces el médico empezó a decir el doctor no, qué terrible el paciente empezó a estar así los ojos así como los tienes ahora se empezó a acercar más se empezó a acercar más el doctor el doctor dijo qué terrible qué terrible se rascó la cabeza al doctor el doctor el rascarse la cabeza es no saber qué hacer no te rasques la cabeza no esto es el colmo es terrible no puede ser el paciente no aguantó más y le dijo dígame qué tengo no, sus análisis están bien estoy diciendo aquí pensando que qué faltas de ortografía tiene el químico qué terrible está usted muy bien felicidades pero ¿quién le quita el susto al pobre? eso fue real y no fui yo ya ves ya cambiaste esto que acabo yo de hacer se llama una semilla aleluya aleluya tú estabas estresado ¿quién le va a decir tiene cáncer? tiene esto tiene el otro no, no tenía nada pero se me pasó algo en la anécdota el paciente hizo así tragó saliva como tú has tragado saliva cuando entras a la oficina se oye va a pasar el hermano fulano y tal se abre la puerta ¿por qué? no hay un por qué bueno, volviendo al tema ¿qué es lo que hago yo? este paciente estaba aterrado y yo viendo los análisis yo sentiendo su mirada entonces recuerda el médico es autoridad es mucha autoridad más de la que tú puedes imaginar y entonces viene el diagnóstico usted tiene esto pero va a estar bien ahí está otra semilla ya ahí está otra semilla ya rápido mira conozco colegas míos muy buenos excelentes médicos excelentes cirujanos excelentes pero son de cara larga no tienen semillas o sea no tienen semilla entonces no pueden dar ninguna semilla de amor o de paz siéntese párese abra la boca pásese por acá rápido la computadora o la máquina o la mano tiene usted esto y esto y esto nos vemos en un mes págamele a la secretaria y entonces tú te has topado con médicos así y esa gente no nació para sembrar semillas de paz semillas de shalom que la persona se sienta bien normalmente yo utilizo una palabra y les digo estese tranquilo o a los hermanos estate tranquilo en el caso de los enfermos te vas a sanar una palmadita te vas a sanar no tengas problema no tengas pendiente y otros a veces empiezan las lágrimas no te preocupes tienes esto en el pulmón pero te vas a sanar ya se lanzó otra semilla ahora esto no se aprende en la universidad no hay cursos para eso pero una palmada en el hombro eso da bendición al que lo recibe y da bendición al que da la palmada entonces yo aprendí hace muchos años que yo yo voy a hablar por mí tengo que ser sembrador de paz pero para eso tengo que ser hacedor de paz tengo que haber pasado muchas cosas para estar acá tengo que tener paz en mi interior aunque soy muy inquieto para trabajar tengo que tener paz con mi esposa con mis hijas etcétera tengo que tener paz tengo que tener esperanza fe en pocas palabras entonces eso no lo vas a estudiar tú en una universidad recuerda hay doctores alarmistas por ejemplo hace en esta semana si no mal recuerdo me visitó un hermano en el consultorio y me dijo Roy lo vengo a ver porque estoy presentando unos síntomas muy parecidos a los que tuve hace dos años ahora pongan atención por favor pongan atención digo ¿cómo qué síntomas? ¿qué estás teniendo? es que hace dos años vomité como medio litro de sangre pongan atención si en ese momento yo le digo ¿tanto? ya eché a perder todo doctor o Roy o en ese momento dicen Roy hace dos años vomité medio litro de sangre sí ¿qué más? ¿ves la diferencia? el tanto es una semilla de terror y el ¿qué más? ya es una semilla de paz rápido el paciente no lo va a captar pero yo sí lo capto que lo está recibiendo su espíritu su alma la está recibiendo entonces nosotros no debemos de ser alarmistas mira hablando de ayer de los espíritus de temor es muy común que si está en una reunión porque esto lo he visto desde hace años la gente es especialista en agregarle el condimento al temor así como tú le pones sal y no sé otros ingredientes pues a tu comida en una reunión si no la carretera estuvo terrible sí eso es cierto pero no te acuerdas el tío Juan como se estrelló con el árbol ya está un nacimiento sí no pero eso no fue nada ¿te acuerdas el trailer se nos iba a venir y nos fuimos un voladero y sigue el otro y entonces la reunión se vuelve un terror muchos tienen ganas de ir a hacer pipí les da terror o platicando de heridas no es que me corté acá y sangré mucho no pero acuérdate del tío Pancho cuando lo machetearon recibió 50 puñaladas etcétera y la gente es especialista en vámonos más peor entonces tú eres uno de ellos muérdete la lengua empieza a sembrar lo contrario amor que sea shalom que sea fe en las personas ahora ¿cómo ver milagros? entre otras cosas ¿por qué unas personas se sanan y otras no? bueno esto no es una receta de cocina pero yo quiero decirles algo hoy que es bien práctico pero no o sea traten de primero tener paz interior en primer lugar paz con el ojín si eres casado paz con tu esposa con tus hijos porque si no no funciona esto lo número uno que yo hago es lanzar muchas semillas de amor de shalom directos al corazón de la persona entonces ya se preparó un ambiente propicio y el Raja Kodesh va a hacer su obra y el Raja Kodesh va a hacer su obra Hasatán se aleja se aleja porque no puede estar y ahorita vamos a hablar sobre el yugo desigual etc no puede estar pongan atención si yo estoy dando palabras de shalom a las personas ahí no puede estar un demonio no imposible entonces en las reuniones donde se empieza a sazonar el temor cuidado se empiezan a 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 que ahora sea creyente o no sea creyente porque si no es creyente creerá para la gloria del Eterno. Dos. Aunque muchas veces ministro por teléfono, los hermanos disiernen una sonrisa. Anótalo, anótalo, anótalo. Por eso es tan importante recalcar sobre esto. Cuando pasas por tu pan y por tu vino, vas a contento con una sonrisa. Danzando. Porque eso dice mucho de la persona. Bueno, lo primero, palabras directas al corazón y no es psicología barata. No, es lo que Yahshua nos enseña. Amor, amor. Luego, una sonrisa. Y luego, como número tres, viene la oración. Entonces, ¡boom! Se hace el milagro. ¿Sí? Porque se preparó el terreno. Vamos. La persona está más predispuesta a recibir la oración con fe, que si tú tienes la cara larga, que si no le das una sonrisa, y si no siembras primero amor. Ahora, ¿no crees que con... A ver, pongan atención. Pongan mucha atención. Todo lo que se ve hoy en la Kehila, bendito es Yahshua HaMashiach, muchos congregantes, el edificio es grande, bendito es Yahweh, Tehila Shul Ha, y todo lo que se ha hecho, bendito es Yahweh, por su mesa rajena, a nivel mundial, no ha sido por palos, es por amor. O sea, se ha sembrado amor, y entonces otros van captando y dicen, sí, yo debo regalar la palabra, no debo de cobrar por predicar, no debo de cobrar por dar un disco, etc. Entonces, se regala la palabra. ¿Sí? Bueno, entonces eso es una semilla de amor, porque es gratis, es gratis. Ahora, hace un momento, en el inicio de esta predica, mencioné yo, sobre una pequeña semilla, Yahshua HaMashiach nos dice, que si tuviéramos fe, como un grano de mostaza, uff, se hacen muchísimas cosas, a ese monte se le dice, quítate, es un problema. Bueno, la tierra, está herida, la tierra está herida, se ha derramado mucha sangre inocente, las cosechas no se dan igual, la tierra siente, aunque es inerte, pero está viva la tierra, es creación del eterno. Por eso hay tantos juicios de inundaciones, y nevadas fuera de lo normal, y algún día nos va a nevar acá. Ahora, todas esas heridas, de la tierra, se pueden sanar, si la gente quisiera, sí, pero como no quiere Torah, no se va a sanar. Por eso, vendrá, Hisgalud, Apocalipsis, narra la gran tribulación, eso, y la ira. Ahora, hay muchas heridas, en muchos corazones, de las personas, no me refiero a lo físico, lógico, a lo espiritual. Ahora, ¿qué hizo Yahshua Hamashiach? ¿Qué hizo Yahshua? Cuando él vio que un hombre era duro, él lanzó una semilla, y entonces, esos hombres duros, como Kefas, como Mateo, se convirtieron. Ahora, el templo era un caos, era un mercado. Él sembró una semilla, porque él latigueó los puestos, la mercadería, la mercancía, con el cual estaban haciendo el negocio, pero eso fue una semilla de amor. Y tú dirás, pero ¿cómo? No le vamos a cuestionar al rey, pero con un látigo, demostró el amor, que se tiene que tener por el ojín. Aleluya. Ahora, cuando se volvió una religión pesada, que en muchos casos, el judaísmo lo es así, entonces, él siguió sembrando shalom, paz, 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 paz. Hasta la fecha, hay muchas piedras de legalismo y de opresión. Vamos, el hecho de que tú, hermana, estás con tu cabeza cubierta, y tu falda larga, eso no es ni legalismo ni opresión. No, son mandamientos de la Torah. La gente confunde. Es muy legalista Palacios. No, no somos legalistas acá, son mandamientos. es más, se te está protegiendo de que alguien no te vea con malos ojos, porque escondes tu cabello, escondes tu cuerpo, y así lo marca Yahweh. Y se acabó. No es opresión. Ahora, lo mayor que ha pasado es esto. Si con una semilla, pongan atención y termino, porque es un tema corto, si con una semilla, se pone agua, y se removió la tierra, como lo dije en un principio, lo más asombroso es la semilla de amor en Yahshua HaMashiach, quien es Yahshua HaMashiach, y por el poder de la semilla de su palabra, se removió la piedra de la tumba. Es que muchas veces nos ponemos a estudiar Torah, y sí, está bien, aquí estudia mucha Torah, y los mandamientos, y los tefilim, y los ipsi, etcétera, etcétera. Sí, claro que sí. Pero ¿Yashua? ¿Yashua HaMashiach? Entonces, recordamos que no somos salvos, ¿por qué también nos anudemos los tefilim? ¿O por el largo de la barba? No, 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 no es eso. Hay que mirar al Mesías. Por favor, nunca vayas a caer en una religiosidad. Ahora, la piedra de la tumba de Yahshua fue removida y decimos, aleluya, bendito Yahweh. Entonces, el poder de esa semilla, que es de sí mismo, es la palabra encarnada, removió la tierra y removió la tierra que hubo resurrecciones. Hubo resurrecciones. Entonces, a ver, pongan mucha atención. Acostúmbrate desde ahora a no sembrar terror. No le digas a tus hijos, te voy a llevar con el roe, porque yo no soy un monstruo. El monstruo eres tú que no lo sabes educar. Es un perrinchudo tu niño y me echas la culpa a mí. Recuerda lo que dije de la disciplina, es muy fácil echarle la culpa al otro. No. Hay dos niños, en especial en esta congregación, que no me saludan bien cuando voy a darles el beso allá. Ellos mismos me buscan y es que estoy seguro que esos papás meten temor, terror a sus niños contra el roe. Pero la mayoría de nuestros preciosos niños estiran sus bracitos, otro hermano los carga y entonces ya les doy su beso. Ellos me dan mi beso y yo los bendigo en el nombre grande de Yahshua Mashiach. Pero hay dos niños en especial que no tienen eso. Hay choque. ¿Por qué? Yo tengo el Raja Kodish. ¿Acaso los niños tienen demonios? No. Simplemente que han sido mal educados. O han sembrado sus padres y los voy a mandar a llamar a sus padres terror contra el roe. Terror. Terror. Pero si tú cumples bien tu trabajo, tus ministerios, no hay por qué llamarte la atención. Nada. Se acabó. ¿Es así? Ahora, vamos a cerrar nuestra Tanaj y antes de que se ponga el sol, vamos a recapitular sobre esto. Mira, pongan mucha atención. Por favor, mucha atención, amados pastores, rohen, los ancianos, por favor, mucha atención. Mucha, mucha atención. Mucha atención. Si recuerdas del joven Haynes, si recuerdas lo que dice Santiago Jacob 3.18, hay que sembrar pero que hay que hacer hacedor. Hay que ser hacedor. Porque si no se es hacedor, no se obtiene nada. Todavía hay tiempo. No se desesperen. A ver, yo mencioné que cuando estoy en mi consultorio el paciente está viendo mi cara y yo lo veo indirectamente y sé que él está esperando la respuesta. O aunque tenga la mirada hacia abajo revisando los análisis, sé que la mirada de ellos está directa hacia mi cara, hacia mi rostro para ver qué diagnóstico le voy a dar. Pongan mucha atención por favor todos. Se atienden. Aleluya. Eso es importante. Pero es más importante lo que se diga aquí en el altar. Porque depende un consejo bien dado o un consejo mal dado de la actitud que tomen miles de almas. miles de miles de almas. Un consejo bien dado acá o un consejo mal dado dependen miles de almas. Miles. Miles de almas. Ahí es un paciente. Aquí son cientos de hermanos preciosos y preciosos del Eterno. Allá es Mashiach y allá son miles de hermanos. Entonces para todos los que predicamos acá es una responsabilidad muy grande predicar bien con la verdad con autoridad no inventando ni fingiendo la voz como lo imité ayer no sino dando palabra real Torah lo que no se sepa no decirlo no inventar porque si no hace uno el ridículo. un consejo para todos los amados roín pastores que merecen mi respeto ustedes como pastores tengan mucho cuidado y como ancianos en todo lo que pronuncien tú no le puedes decir basura a un congregante no aunque sea el peor no le puedes decir eso no hay principios básicos en lo que es la educación o no le puedes decir alguna otra cosa X porque eso no es correcto no es correcto hubo un pastor que lo hacía y le tuve que llamar la atención y le dije no no vuelves a decirle así a ningún congregante escuchaste y el pastor fue obediente y bueno y más le vale no le vuelvo a decir así a nadie perfecto te das cuenta el trabajo tenemos que estar pendiente de todo no me quejo pero si esa persona cometió una torpeza pero es hijo del eterno y se le dice basura el pastor se está maldiciendo es muy delicado esto es más delicado lo que podemos imaginar cualquier persona merece respeto cuanto más los hijos del eterno entonces todos como rohim tenemos que sembrar nada más sembrar sembrar shalom esperanza fe que tengan mucha fe en yashua hamashiach nunca terror nunca nunca aterrorizarlos a nadie ciertamente viene la tribulación yo no te voy a decir van a venir los reyes magos y te van a traer muchos regalos no yo te estoy diciendo que viene la tribulación entonces estemos bajo el talí de yashu hamashiach y él nos guardará ahora proponte esto a ver por favor proponte esto esta semana es más desde hoy allá afuera después cuando ya conviven todos como hermanos a sembrar amor shalom esperanza fe hazlo como se sana un cáncer recuerda los puntos que te di es yashuha el que sana no el roe pero palabras directas al corazón y después cuál es el punto número dos sonrisa sonrisa no la cara larga que tienes ahorita sonrisa una sonrisa eso y después qué te fila la oración y surge un milagro ahora no es una receta de cocina porque si lo actúas si tú lo actúas y no tienes paz interior paz con tu esposa paz con tus hijos tú ni lo hagas no va a resultar nada ¿por qué Kefas le dijo al cojo no tenemos oro ni plata pero lo que tengo te doy ¿qué le dio? ahí sembró paz rápido shalom paz rápido shalom pero yo dije paz de explosión no sé si me dio entender paz pero de explosión no tengo oro no tengo plata pero lo que tengo te doy tremendo soltó la palabra ahora desgraciadamente muchas personas están viniendo a la congregación creyendo que yo soy curandero eso me pasa muy frecuente en esta semana hubo muchas visitas de eso es que nosotros no somos creyentes pero queremos que usted dore porque nos dijeron que no, no, no nos dijeron no, aquí se guarda Torah entonces confunde la gente bueno hay que tener compasión por ellos se les explica otros no quieren nada y se van otros dicen sí, 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 quiero pero hagamos eso a ver una práctica paz contigo mismo ya no te rechaces ya no te rechaces así nacimos así le gustamos al Eterno estás feo no hay remedio papá no es cierto estoy vacilando si hay remedio qué palabra de paz te di yo también estoy feo la cuestión está en esto sembrar paz contigo mismo no es psicología no ¿cómo dijo Joshua? él dijo que habíamos los unos a los otros como a quién ¿cómo qué? como a nosotros mismos ¿no? entonces está tú no estoy diciendo nada de orgullo que te mires en el espejo etcétera no pero sí que te ames que te cuides tu salud etcétera si eres diabético cuida tu glucosa cuida tu presión alta etcétera 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 cuídate en la alimentación no seas glotón no comas de más cuídate porque una persona glotona ¿cómo va a dar consejo a otro que no sea glotón? no lo va a poder hacer no va a tener la autoridad sí vamos bien ahora después hoy hoy mismo shalom con tu esposa ándale con tu esposa shalom con tu esposa y si se puede ahora yo siempre he hablado de las suegras pero eso ha sido pura vacilada sí ¿cómo no? sí ha sido pura vacilada yo puedo decirles que tuve una excelente suegra nunca se metió para nada conmigo ni con mi esposa ya como matrimonio jamás además no lo iba yo a permitir pero vamos fue una excelente suegra entonces yo te deseo lo mejor ahora haz la paz con tu suegra con tus hijos con tus hermanos acá porque si no tienes eso no lograrías más cosas en las que el Eterno te quiere usar y Joshua te quiere usar aún más de lo que te imaginas hacen falta varones para predicar en el mundo sin interés económico hacen falta mujeres que vayan a predicar a las mujeres no hay mujeres que prediquen vamos me refiero a la mujer no puede ser roe no, no eso no no me refiero que vaya a compartir la Torah con su mitpahad y su falda bien puesta ahora dejaron ustedes su tanaj entonces ahí quiero que se queden tantitos sentaditos por favor sentados ahora vamos a hacer lo siguiente no importa lo que tú oigas hay música fea por tus lados ahora pongan mucha atención acá no cierren los ojos porque si no se duermen no cierren los ojos pero piensa que más que mal te has tratado a ti mismo te has tratado muy mal y eso no está bien no está bien trátate bien a ti mismo trátate bien trátate bien aleluya aleluya ahora vas a tratar muy bien a tu esposa palabras shalom 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 mira la esposa cuando llega uno lo primero que está esperando es una palabra de amor entonces hagamos eso ahora si yo te lo digo es porque lo hago una palabra de amor a los hijos va a ser después del toque del shofar de acuerdo ahora paz de amor o sea palabras de amor entre nosotros acá yo siempre les he pedido que hagamos oraciones de fe sí ahora vamos a ponernos de pie y los amados aquí no toqueas irán pasando por favor entonces si tú haces eso vas a obtener mucho resultado mucho resultado y vas a ver milagros y queremos ver más milagros ayer yo vi un caso y yo ya empecé a orar porque el eterno por su inmensa rajen haga un milagro en la vista de una hermana yo ya empecé a orar empecé a clamar hoy estuve clamando de madrugada le dije abacados por favor ten rajen de esta hermana de esta jod mira que te ama guarda Torah no es una condición abacados yo te pido por favor que tú las ames que tú le bendigas a ella a su esposo a sus hijos que tú le bendigas grandemente ¿qué estoy haciendo ahí? estoy lanzando palabras semillas de amor en lo espiritual sí se está lanzando porque se desea bien a la otra persona en este caso a una ahora si ustedes gustan vamos a hacer una oración de fe aleluya aleluya levanta tus manos porque es señal de victoria abacados en el nombre bendito de Yahshua Mashiach perdóname una vez más porque he sembrado terror temor en los demás y no he sembrado amor shalom como tú lo quieres como dice tu palabra yo seré hacedor de shalom para que yo dé palabra de shalom yo quiero que otros sean bendecidos bendice a otras personas a través mío Abba úsame yo me comprometo a ser caduz a someterme a tus mandamientos y siempre hablar cosas agradables en el nombre bendito de Yahshua Mashiach haz muchos milagros para que los incrédulos crean porque dice tu palabra que los milagros son para los incrédulos Abba Yahweh te amamos todos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Amen Be Amen Aleluya Amén